La pileta va a estar abierta a partir recién del día viernes. La intención nuestra era abrirla el fin de semana pasado. Bueno, las condiciones, la cuestión climática no nos permitió ni terminar con la pintura ni con el llenado. Bueno, así que recién a partir de este viernes será. Mariano, la idea es mantener las actividades que se venían desarrollando en cuanto a la colonia de vacaciones, ¿no? Sí, ese convenio con el municipio ya está firmado. Así que la colonia se va a desarrollar normalmente como todos los años. Obvio que es a cargo del municipio. Y hay nueva gente que va a manejar, digamos, lo que es un poco la parte del kiosco y todo lo que es el predio, ¿no? Exactamente, tenemos un nuevo conserje que la intención desde la comisión directiva es que se mantengan el tiempo. O sea, que él comience ahora con la pileta y después, bueno, empezar a tener más actividad social en lo que es a mayores adentro del club. O sea, poder contener, que venga un padre a buscar al chico que pueda tener un lugar para tomar una gaseosa, un café. Que vuelva la familia a comer los asados, que eso también. Exactamente. El tema es volver a atraer a todo el socio al club. Para quien quiera sacar el carné, ¿a quién secretaría aquí en el club? Aquí en secretaría el club tiene que estar al día con la cuota social. Desde comisión directiva, todo aquel chico que tenga la cuota deportiva al día, el carné se los va a dar. Y bueno. Hay diferentes posibilidades, está el carné familiar, como siempre. Las mismas alternativas siempre, el carné individual, el familiar, se va a ver por día, están todas las alternativas de todos los años. Así que bueno, muchísima suerte, por lo que se viene, unos días calurosos, por lo menos lo que se ve en el pronóstico, así que va a empezar con toda la inauguración. Esperemos, dicen que para el viernes hay 34 grados pronosticados, esperemos que sea con éxito la apertura de la pileta.